La paz, la felicidad, la familia, la tranquilidad, la armonía, es lo que simboliza. Y las portabelas de los animales sagrados de la cultura maya, que nos hablan del jaguar, que se dice balam, se dice en la caldón, y el borrego, que en la otra población es el animal sagrado, aprovecha nomás su lana para hacer su vestimenta. Las faldas de las señoras, que ya observaron en San Cristóbal algunas, ya vieron que son de faldas peludas, es de la lana del borrego, eso es lo que simboliza acá. La túnica del árbol de Ceiba, el árbol sagrado que vieron al lado de la fuente estilo Mudeja y Chiapa, es del árbol de Ceiba, es de la corteza. Ese árbol utilizaba la túnica para los lacandones, ese, como los mayos más bien dicho, representaba los tres momentos de la vida. Las raíces del árbol, el inframundo, el infierno, el tronco, la tierra y las ramas, el cielo, esos eran los tres momentos de la vida que representaba ese árbol. ¿El árbol de Ceiba, los dosочки? ¿Estás con la actividad del árbol? Ya, yo lo tengo señorita, pero no. Claro. Claro, toma el café. Este traje cuesta $2,000 pesos completo la blusa la falda el cinto y la capa pero le pueden vender también por parte si solo le gusta la falda solo la blusa o solo el cinto o solo la capa volvimos 38 años de casados ya me voy a volver a casar nos vamos a volver a casar precisamente nos pasamos el día 2 ah, sí, el día de Santa Cruz sí aquí anduvimos qué bueno, ¿y solo San Crespo lo conocieron o no? no, no venimos aquí nomás fuimos a San Juan Chamulo nomás fuimos a San Juan Chamulo, aquí no hasta arriba lo saca los brazos, señor los brazos hasta arriba, hasta arriba hasta arriba no, aquí no, no, por ahí no por acá por aquí por aquí ahí no, no, no sácalo de su brazo frente sí ahí ¿qué representa la diversidad? ¿dónde? ¿dónde está mencionando? es la diversidad de las razas que hay en el Tierra los diferentes colores y el sombrero el ala representa la tierra y la copa es el sol el atal, ¿tapes? ah, si no, de esta forma otra vez esta técnica lo aprenden desde muy temprana edad siete, ocho años le pasan los conocimientos a la mamá y a la hija obviamente haciendo piezas más sencillas empiezan con un uso de billeter y como van adquiriendo experiencias de edad van haciendo piezas más difíciles aquí encuentras desde una pulserita hasta un tipo, pongamos alfombra lo que tiene está atrás de su espalda depende de la pieza la duración de los días de trabajo hay piezas que les data una semana quince días, veinte días un mes hasta cuarenta días hacer una así por fondo son como cuarenta días y emplean dos o tres horas diarias haciendo este trabajo en cucrillas y haciendo tensión con la cintura pues se le llama telar de cintura haciendo fuerza para que agarre con textura, consistencia y esto consta de nuevecientos cincuenta a mil hilos que tiene acá y un sello característico es el brocado lo que está haciendo ahí a continuación al principio ese sello característico de aquí de la comunidad es el brocado es una marca original de aquí de la comunidad de Xunacantán este brocado pongamos es una figura geométrica como lo vemos aquí ese es un tipo de brocado y los vértices de la figura geométrica de rumboide representan los puntos cardinales de la tierra el centro es el sol ese es lo que tiene el sentido de la cultura maya ahorita está haciendo una especie de camino de mesa o pie de cama es esta pieza la pieza del fondo, el color verde después aquí ya crean ellos su diseño siempre están los animalitos y las flores eso ya es este, después bordado a mano sí, bordado a mano sí, ahí está ahí está ese es el famoso acá abajo ellos te ayudan a la economía familiar ellas son las que trabajan del telar los señores son los que van al campo a las labores o al invernadero de las flores y dividen las funciones ellas se dedican a esto para mejorar la economía ayuda al matrimonio este y lo pasan como les decía de generación en generación van adquiriendo esa experiencia y esta es la zona de shopping, de comercial donde ellos elaboran y ponen a la venta todas sus piezas que son hechas de esa forma y es una especie de cooperativa familiar tienen parentesco entre sí son hermanas, sobrinas, tías, primas que es una especie de cooperativa muy diferente a Tocil la otra población ahora de Tocil esa población queda sobre el camino que va a Lagos se llama matrenango del valle es un pueblo alparero se dedica a la oración de la alparería los famosos jaguares Son de esa comunidad Es un matriarcado Porque la señora como es la que trabaja Y labora y ya se vende Y ya maneja todo el dinero El hombre se dedica a lo más Y a Uchuk Cuando vayan a Palenque lo van a pasar Ese traje, ese lugar perdón La palabra Uchuk Significa casa de nudos Este traje Es de la región de Ococingo Bueno, hablan del central esa también Aquí hablan del central Cuando vayan a Palenque es cuando desayuden En ese municipio de Ococingo Donde están las ruinas de la comunidad Este es el traje de San Andrés La raiza cuando fueron los diálogos de paz Del cojito zapatista Los diálogos de Andrés Esto queda como a 30 o 40 metros de acá Y aquí es el traje de la región De las margaritas Donde está el bastión del EZ Las señoras de los zapatistas se visten así Muy coloridos, muy llamativos Con muchos listones Hablan el Tojo Laval Aquí en Chiapas existen 28 idiomas Los 5 son los más importantes Por el número de hablantes Tociles central aquí en la zona de Altos Tojo Laval en la zona de Montebello El Chole en la zona de Palenque Y el Soque alrededor de Tuce En las poblaciones pequeñas En las colonias se habla el Soque El mecanismo de entendimiento Esto es el Castellano, el Español Para que se puedan entender las comunidades En su lengua materna La masa y preparar el luchecito Para los señores que se van al campo Y ya se quedan acá El comal encalado Para que no se pegue la tortilla Este es un secado de su carne Automáticamente con el mismo humo Que genera la leña Ahuman su carne De manera automática Los instrumentos de la agravación De sus alimentos Las ollas de barro Que es diferente mucho el sabor Cambia mucho Aquí cultivan cuatro tipos de maíz Ahorita les traigo maíz Son los cuatro elementos De la cultura maya Tierra, haya fuego y agua Los puntos cardinales de la tienda Oriente, puente, norte y sur Los cuatro continentes Que hay en la tierra Europa, América África Y Asia Asiático África América Y Europa Y como muestra de agradecimiento Y dar más que todo Las gracias por la compra que les hicimos Para mejorar su economía Nos ofrecen una degustación Con taquitos hechos Recientemente Con la tortilla recientemente Con frijol de la olla Queso doble crema chapaneco Semilla de la calabaza molida con condimento Y salsa de tomatillo verde Pueden servirse Tomen sus tacos Sí ¿Quieres saber? ¿De frijoles? ¿De frijoles? A ver Que salga ¿De frijoles? ¿De frijoles? ¿De frijoles? ¿De frijoles? ¿De frijoles? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!